Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a El Rum Rum del Espectáculo. Estamos en vivo por la pantalla de Crónica Televisión para Tuito, el país y los países donde reciben esta bendita señal. Cuatro de la tarde, un minuto, 15 grados, dos la temperatura, pero yo tengo no un frío, tengo dos fríos. Estoy cantadísimo de frío, pero bueno, acá en la pantalla caliente de Crónica le vamos a poner mucho calor porque hay muchísima información. Atención, un beso enorme. Le mandamos a nuestro querido compañero Fer Piaggio, que la semana próxima va a regresar con nosotros aquí a El Rum Rum del Espectáculo. Y como siempre tenemos un programa superlativo con un panel de lujo para acompañar estas dos horas de pura información y debate. El Rum Rum, el programa que no marca, el programa que escribe la agenda del fin de semana. Lindo tenerla como siempre. Cada tanto nos visita la señora Betina Capetín. Hola, Betina. Hola, 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 hola. Qué lindo estar acá nuevamente. Me encanta. ¿Cómo estás, Lío? Muy bien, preciosa, fantástico. El señor... Sí, sí, decime. Ah, no, no. Mandarle un beso yo también a Fer y que se ponga bien prontito. Estaba un poco engripado, ¿no? Ay, ahí está descansando un poquitito para ponerse bien fuerte. El tipo increíble. Y regresar a el programa. El señor Raúl Moño Martorell. Bienvenido. Felicidad. Felicidad de estar acá con los ganadores. Somos del Rum Rum, del espectáculo. Qué bárbaro. Felicitaciones. Gracias. Bueno, todos somos un equipo. Ayer 2.6. Qué bien. De Pico. Muy, muy contentos. Y gracias al público que nos acompaña. La señora también, Nanim Timolko. Hola, Nanim. Sí, amigo, quedate tranquilo. Yo estoy bien calentita. Opa. Me prestó un abrigo, Nanim. Nanim, Nanim, quedamos. Me prestó el fin y me puso su abrigo sobre mi pequeña espalda. Chicos, les quiero contar que hoy cumplo un año y tres meses de trasplantes porque esto está decretado. Ganado y sanado. Decretado, ganado y sanado. Eso, vamos, que estamos vivos, carajo. Subilo, patito, subilo. Yo no quiero que llores. Se acabaron los dolores. Lo que sigue se llama vivir. Y como decía el refrán de la película, la puta, que vale la pena estar vivo. Bueno, les quiero contar que hoy el cierre musical del programa lo hace estrenando video una versión hermosa del tango Caminito. Daniela, la cantante, además de sus clásicos. ¡Ay, qué bueno! Así que hoy viene Daniela a cerrar el programa. Escuché, es vermelio. Ponelo. Rojo para darle pasión. Hoy en vivo, Daniela. ¡Meu corazón! ¡Meu corazón! Es vermelio, ¿eh? La esperamos a Daniela. Señores, cortamos todo. A ver, atención. Cuatro de la tarde, casi cinco minutos. Tenemos placa roja de último momento. Aquí va. Último momento. ¡Exclusivo! Primicia absoluta del rurrún del espectáculo. Mariana Nanis desconsolada ante el juez. Horas decisivas para Claudio Volcanilla. Su ex mujer le reclama una indemnización de 300.000 dólares. En vivo, todos los detalles en el rurrún del espectáculo. La foto que estamos viendo remite, como contábamos ayer y que tanta gente se interesó en el tema, a la declaración que el miércoles pasado diera desde Marbella la señora Mariana Belén Solange Nanis, la ex mujer del ídolo futbolístico Claudio Volcanilla. Y quiero rescatar, quiero rescatar, Guille, si me mostrás, muchísimas gracias a la gente del diario Crónica que ayer levantó y hoy es contratapa del diario Crónica de la edición domingo, poniendo estaba el pájaro 300 palos verdes. Todo lo que relata la contratapa del diario Crónica es parte de lo que ustedes escucharon ayer de la boca de la mejor amiga de Mariana Nanis, de la famosa Soraya. Incluso se armó un debate y un cuestionamiento que me gustaría compartirlo con el panel ahora y que lo debatan los chicos también. ¿Quién tuvo la culpa, si es que hay un responsable, de durante 32 años, haber convivido una mujer con un señor que relataba a ella públicamente y después en la justicia la denigraba, la engañaba, la insultaba, la puteaba, le decía barbaridades, la golpeaba, la violentaba y hasta abusaba sexualmente de ella. En un momento nuestra compañera Lucía Miranda, ocupando el lugar que hoy ocupa a Betina Capetillo, dijo, la culpa la tiene ella, le saltaron a la yugular a Lucía, porque ayer yo también hablaba con Fer fuera del aire y lo trasladamos al aire. Cuando una mujer denuncia, y aquí abro el juego para preguntarle a ustedes, chicos, me voy al medio, Guille, con los chicos, ¿sí? Cuando una persona denuncia si es una mujer, ¿qué hay que hacer? Bueno, una palabra, Betina. En principio creerle y no juzgarla. Raúl. Escucharla y escuchar mucho más de eso que está diciendo. Nanim. A ver, es difícil, es difícil porque ella tiene denuncias en distintos tiempos. Sí. Yo creo que no es lo mismo denunciar cinco años antes sobre algo que no te dejó emocionalmente trastornada. Ok. Si un hombre denuncia, Betina, a una mujer, ¿qué hay que hacer, Betina? Sí, también hay que escucharlo, por supuesto. Pero lo que yo considero es, una mujer que está en una relación a veces abusiva o tóxica, es muy difícil salir. Ok. Raúl, si un hombre denuncia, ¿qué hay que hacer? Escucharlo, por supuesto, y además darle que se relaje porque el hombre no está acostumbrado a hacer este tipo de denuncias de abuso, porque hay muchísimas mujeres también que abusan de los hombres. El hombre no se anima a denunciar. Sí. Nanim, si un hombre denuncia, ¿qué hay que hacer? Y coincido con Raúl en eso. Yo creo que si tanto pedimos igualdad, aquí también tiene que haber igualdad, porque hay muchas mujeres que son muy agresivas, la violencia también puede ser verbal, y hay muchas mujeres manipuladoras y entonces hay que escuchar al hombre, porque hay muchos hombres que son violentados y no, porque es hombre, no, no es así. Y me acuerdo del caso de Guillermo Pardini, que vino a este piso a contar que la justicia le había dado la razón a él por una falsa denuncia de una pareja eventual que tuvo. Me vuelvo a la pantalla. Y es muy difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar. Primero hay que escuchar y que la justicia actúe para que justamente se cumpla el ni una menos y el ni uno menos también. También, chicos. Bueno, a mí me parece que para la sociedad es un buen ejemplo lo que pasó con Johnny Depp esta semana. Justamente. Que se lo escuchó a él. Claro. Que se lo escuchó a él. O sea, se la escuchó a ella y se lo escuchó a él también. A los dos. O sea, las dos campanas, si no te quedás como en el medio. Pero además no es que todos los hombres son maltratadores. ¿Por qué no los vas a escuchar? Claro. Y hay muchas mujeres muy manipuladoras. Hay que, como mujer, a mí no me gusta, pero la realidad es así. Hay muchas mujeres muy manipuladoras. Y además con eso de que no me puede tocar, te digo cualquier cosa. Un momento. El respeto tiene que ser compartido. Los dos tienen que tener respeto por el otro. Y bueno, cuando hay falta de respeto no se puede seguir. Viste, vos me atacás acá, yo te ataco allá. Se empieza un ida y vuelta que no para. Exactamente. Es como una especie de frenesí. Vamos a hablar, ayer lo hacíamos con la mejor amiga de Mariana Nanis, que la conoce de la infancia, la señorita, señora Soraya, desde Europa. Hoy día Zoom está, uno de los letrados que acompaña hace tiempo a la señora Mariana Nanis, es el doctor Carlos Breutmann, que ya lo vamos a poner al aire. Hola, Carlos, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, nosotros muy bien y con muchas ganas de sacarnos unas cuantas dudas que tenemos. Y la primera que quería preguntarte, Carlos, es el material que recibimos ayer de Fernando Burlando, diciendo que no le habían permitido presenciar o asistir, ahora me explicarás vos, a la declaración que Mariana advirtió ante la justicia por pedido de la justicia el miércoles pasado. Es correcto, Fernando hizo una presentación donde considera que se estaban violando las garantías y acá se está aplicando un protocolo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que nuestro país asistió, y la UFEM, que es la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a través de un equipo de fiscales, psicólogos y un cuerpo importante médico, fueron los que determinaron, después son los que determinaron cuál era la mejor conveniencia para tomarle la declaración a Nanes, por la cual le interesaba al Ministerio Público el agotar algunas circunstancias. La realidad es una que nosotros ofrecimos una pericia ampliatoria sobre las cuestiones de estrés postraumático y de trauma que ha dejado la vida de violencia de género, y el juez también ordenó una pericia sobre Canigia. Nosotros ofrecimos como peritos de parte al doctor Mariano Castex y a Blanca Huggerman y a una psicóloga también, que hacen el equipo nuestro, que va a intervenir tanto en la pericia de Canigia como en la ofrecida. Le están dando vista ahora al cuerpo nuestro de peritos a los efectos de determinar en qué condiciones hoy se encuentra Nani, más allá de que el Ministerio Público fue el que determinó que se tomaran estas condiciones, que no se afectaba el derecho de defensa, que a nuestro Ministerio tampoco se afecta, ya que son trámites dentro de la instrucción muy restrictivos, a veces tanto para las defensas como para las querellas muchas veces. Y así las cosas es que con un dictamen impecable de la fiscalía y de la Procuración, le denegaron a Canigia y excepcionalmente, excepcionalmente por esta vez, el juez de garantía, el juez que interviene como juez de garantía dentro del proceso, ya que está delegada de investigación al Ministerio Público, determinó que excepcionalmente correspondía que se tomaran estas condiciones. Ok, doctor, a ver, la pregunta que muchos nos hacemos es si, más allá de la otra denuncia que tiene Canigia por parte de Nani y esa asociación, en teoría, supuesta asociación con el expresidente Mauricio Macri por los parques eólicos, esta tiene que ver mucho con su vida privada, con la vida que compartieron durante 32 años. Concreta y cortita y al pie, ¿puede ir preso Claudio Pol por esta situación? Es más probable que Claudio Pol Canigia tenga una restricción a la libertad por esta causa que por la otra que son cuestiones económicas y cuestiones de corrupción o presuntamente corrupción, para clarificar la situación. O sea, ¿puede ir preso? Acá hay dos causas federales, una que tramita en el jugado 12, que es asociación ilícita y lavado de dinero, y otra causa que tramita en el jugado federal de Marcelo Di Giorgi, que son los parques eólicos, donde Mariana Nani se le va a recibir una declaración en Madrid, en la Embajada de Argentina. Doctor, usted sabe que tengo entendido por un material que también nos llevó de la defensa de Claudio Pol, que es el doctor Burlando, que Mariana en las declaraciones que había prestado, porque no es la primera vez que declara, había dicho que todos esos golpes que estamos viendo en pantalla y que fueron primicias del rumrum en mayo del año pasado, la parte de Claudio Pol Canigia había determinado, había dado a entender que venían por un tratamiento que Mariana había realizado a nivel estético y que le habían producido este tipo de moretones. Nosotros tenemos un documento que me gustaría compartirlo con ustedes, a ver, le digo a producción si lo tenemos y lo podemos poner al aire, en donde la clínica donde se atendió Mariana accediendo a ese tratamiento, dejaba explícita, de explícita manera, que no le generaba ningún tipo de moretón el tratamiento que ella se había realizado, que tenía que ver con lo estético y que creo estaba rondando los 4.500 dólares. Esto es así. ¿Puedo corregir? Claro, doctor. No sé cómo ha entregado ese material, pero es fidedigno. Ahora yo le voy a mostrar que lo tenemos. No, no, nosotros lo hemos acompañado también al juzgado y a la fiscalía. ¿Por qué? Porque en su declaración indagatoria el imputado Canigia aseveró y aseguró a la gran defensa que está haciendo Fernando Urlato, y esto quiero dejarlo bien claro, a la gran defensa que está haciendo Fernando, le hace, no le dijo la verdad a Fernando, prueba de ello que le dice que esos 4.500 dólares pertenecían a un tratamiento de piel y esos 4.500 euros fueron para un tratamiento odontológico. Y acá se le cae, acá donde se le cae más el telón, donde le dice que ese tipo de tratamientos en esa clínica en Marbella no causa ni una roja... Sí, 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 entiendo, no deja ninguna secuela. Y donde se le hizo el tratamiento, no son los lugares donde tenía los golpes. Ok, doctor, le propongo para que la gente también entienda y acompañamos esto como prueba o como documento, compartirlo al aire. Es excelente para que el público... Bueno, vamos a compartirlo, Guille, ponelo por favor. El documento dice lo siguiente, el documento, informe de la clínica tal y cual... Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Bueno, da la dirección, dice la paciente Mariana Belén Solange Nanis en la fecha 7 de junio del año 2018 se realizó en la clínica un servicio de odontología con la colocación de 4 coronas dentales. El pago se realizó mediante una transferencia bancaria de 4.500 euros. La paciente Mariana Belén Solange Nanis Silles en la fecha 14 de junio de 2018 se realizó un tratamiento estético en las zonas que indicó a continuación abdomen, glúteos y piernas. Este tratamiento no deja en ningún caso signos de hematomas. Nombre de la paciente dice acá, el número de documento, el pasaporte y abajo de todo, si me sacás el gráfico, Guille, o lo tomás por cámara, está la firma de la médica autenticando, o sea, dando fidelidad a lo que está diciendo, ahí lo vemos, la clínica y todo. Bueno, este es el documento al que nosotros accedimos cuando la defensa de Canigia presentaba que los golpes venían justamente por ese tratamiento. O sea que este es un punto a favor de su defendida, doctor. No es un punto. Mi defendida, la Mariana Nanis, con todo lo estriónico como es y que quedó muy vulnerable, no miente. No fabulea y así salió la pericia. Y la ampliación de la pericia, porque ya los psiquiatras y psicólogos que la están tratando, hay unas secuelas que en 15, 20 minutos no pudieron ser determinadas por Zoom. Esto lleva horas. Mariana Nanis no puede acercarse, la invitan a cenar y no va. La invitan a una cena y no va. ¿Por el miedo? No, no es por el dinero. No, no, por el miedo, por el miedo. Por el miedo, por el Zoom. Y quedó con un trauma que no puede acercarse, no puede hacer una vida normal. Claro. ¿Me comprenden? Esto parece de Mariana Nanis, que le costó mucho decir, soy una más. Soy una más. Por la forma de Mariana Nanis, por la forma que llegó adelante su vida. Por la exposición que ella ha tomado públicamente, ¿no? En la definitiva, puertas adentro era una mujer. Agarrada de los pelos, como bien dijo ella en su declaración. Tironeada cuando presuntamente le sacaba, y esto lo declaró ella, y hablo en boca de ella, porque así lo declaró. Cuando le encontraban estupefacientes, se los tiraba por el honor y ahí venía un desastre. Todas estas cuestiones fueron preguntadas por el Ministerio. ¿En qué forma accedió carnalmente a él a los golpes? ¿Y en qué forma? ¿Y en qué posición? De manera abusiva. ¿Totas cuestiones? Según lo que contó Mariana. Totalmente. Totalmente defendiéndose de la manera que podía. Donde dijo que los golpes provenían de los rodillazos y de los puñetazos. Sí, ayer hablábamos con Soraya, no sé si usted está al tanto, entiendo que sí. Y Soraya decía que Mariana está literalmente destrozada. Que es una mujer que dista muchísimo de la imagen que nosotros tenemos de ella. Y ayer recordábamos algunos episodios en donde Mariana se mostraba como esa mujer tan fuerte, tan poderosa, tan avasallante, que iba tan para adelante. Y la verdad es que entendemos que la está pasando muy mal. Chicos. Yo creo que Mariana siempre tuvo un personaje, pero que en realidad era una excelente madre, una excelente esposa, dedicada a su familia. Y bueno, obviamente a veces a las personas, por lo que se hace público, les cuesta interpretar que esta mujer que hoy hace estas denuncias y está en esta situación, puede ser la misma que nosotros veíamos. Doctor, usted nos está diciendo que en este momento Mariana salió favorable con las pericias médicas, ¿no? En muchas de las que se le hicieron. No, Mariana tiene un estrés y tiene un trauma producto de todo esto. Sí. Y es como si se le viniera el mundo abajo y se siente con un aplastamiento mental donde está una situación muy dura, muy dura. Y no hablo del tema económico, hablo de la situación psíquica y física. O sea que Mariana estaría, por decirlo de alguna manera, traumada por Canigia, por todo lo que él le hizo. Bueno, por lo que se ha vivido. Ahora Canigia se encuentra en Madrid y ella tiene pavor, pavor de que vaya a la casa y pase cualquier desgracia. Claro, doctor. Cualquier desgracia. Nosotros ya hemos avisado a la Guardia Nacional, cualquier cuestión que sea, que se llame en forma inmediata, si tuviera algún problema. Le dije, la policía va a acudir en forma inmediata si hubiera algún inconveniente. Están a muy pocos kilómetros. ¿Mariana está deprimida en este momento? Está muy deprimida. Muy, muy, muy deprimida, lo dijimos ayer. Deprimida está, o sea, en una palabra, Mariana está devastada. Sí, esto ha sido un trauma muy... Tienen ustedes, tienen mucha información. Y esto fue lo que la UFEM tardó una semana más para prepararla para las preguntas que tenía que contestarlas ella. Y fue muy duro. Doctor, perdón, ¿tiene botón de pánico en este momento Mariana Nanis? No, lo que tiene es un teléfono que llama y en menos de cuatro minutos, tres minutos se encuentra. Porque ella vive en una casa muy, muy grande, que son dos casas, una casa de huéspedes de prácticamente 2.000 metros, ingresa, y para que ingresa tiene que entrar por la puerta que hay un portero visor, o sea que... y puso cámaras. Está viviendo en pánico esto. Está en pánico. Perdón, doctor. Totalmente, doctor. ¿Qué está convencido de a uno, chicos? Yo me encuentro en Miami ahora porque vinimos a buscar unas pruebas. Yo vine por dos temas, a encontrarnos con un fiscal federal acá en la localidad de Miami y hablar con los abogados por un tema de extradición y por el tema de Miami y por el tema de Mariana. Para estas dos cuestiones... Danim, sí, yo lo que le quería preguntar, doctor, ¿no es mucho lo que ella está pidiendo con todo este pánico que está viviendo? Porque cuando uno... Mariana lo único que dijo, nadie pidió, nadie habló de monto. No sé dónde salieron los montos, pero lo único que Mariana lo que dijo es, quiero lo que me corresponde, la mitad. Y si es dinero de la corrupción, no quiero un centavo. Y se entiende, no, claramente, a manos del Estado argentino. Y entre los bienes, por lo que usted conoce, que imagino ella le habrá contado, doctor, ¿cuánto cree que le correspondería? Está lejos de la cifra que trascendió, que son 300 millones. Hay muchos bienes, testaferros, negocios, contratos... Por eso, doctor, le quería preguntar cuáles son los rubros. Pero lo digo, pero los rubros... Daño moral... Daño, pero más allá de los rubros, daño moral, lo que le debe... Lucro cesante, compensación... No, de lucro cesante, no la dejaba trabajar. Claro. No la dejaba trabajar. Y de los negocios que hicieron mientras ella cuidaba a la familia, que no viajaba, que no viajaba, y sí lo ayudaba a recuperarse cuantas veces venía, como dijo ella, y hablo por boca de ella, en situaciones deplorables, tal como lo dijo, el único apoyo fue ella. Por eso, cuando le tiraba las pastillas, lo estaba cuidando. Los ídolos, ¿qué hace un padre cuando ve que un hijo, o si yo, amigos, que han tenido problemas los hijos con adicción, cuando le encuentran estupefacientes, se los tiran, tratan de cuidarlo, tratan de ordenarlo, tratan de hacerlo... ¿Mariana no toma alcohol? No. ¿Y nunca se drogó? Nunca, es verdad. Y que venga a decir, alguien si alguna vez la volvió a tomar una copa de vino, de alcohol, o que alguien haya tomado el otro medicamento. ¿Campagne siempre tomó, no? Bueno, eso es lo que decía públicamente. No, pero ese era el personaje que hacía para mí. Bueno, el personaje a mí me lo vendió bien, por eso me cuesta este otro. Pero cuando, de todo, que venga una persona y que diga, Mariana la vi borracha tomó alcohol. No, no, no. Bueno, hay gente que se sabe manejar bien, lo que a mí no me cierra... Bueno, no manejarse, porque en 20 años, 30 años manejarse que nunca viste a alguien tomar alcohol. No, no, de saber tomar. Yo no soy bebido, pero tomo una copa, dos copas de vino, a veces tomo. Yo coincido con Mariana Nanis, doctor, que ella inventó ese personaje para poder salir también de todo eso. No, mira, al principio quería vender un personaje, quería apoyar una marca, Canigia Nanis, y siempre tuvo toda la buena voluntad, sola, sola en el ostracismo, en su casa, porque cuando viajaba a Inglaterra, a Dubái, a Europa, por todos lados, siempre nunca lo acompañó. Ni que tampoco diría que lo acompañó. Ahora, doctor, no le parece... Disculpeme. Doctor, le agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo que se ha tomado. Usted está en Miami, está trabajando, obviamente, en esta historia. Mariana nos tiró títulos. Mariana está en pánico, él no la dejaba trabajar. Canigia burlando le miente, siendo su propio abogado, lo que usted considera. Mostramos ese documento de la clínica. Es la prueba. Es la prueba, está bueno, está bien. Es la prueba, es la prueba, cuando un cliente lo ve a una estrategia perfecta que está llevando adelante para apartarse de este tipo de acusaciones que son muy duras, la engañan y va a dar razón de sus dichos, como también te digo algo, él dijo que nunca iba a alta velocidad. La fiscalía encontró decenas de infracciones por alta velocidad en los autos que se movilizaban. O sea que, paso a paso, la veracidad de sus dichos, que puede mentir, que puede mentir un imputado, se van desmembrando y cayendo. Claro. Y esto va en desmedro de la brillante defensa de burlando, que no tiene la culpa que un cliente le diga. Porque cuando yo tengo un cliente, ¿qué me tiene que decir? Le digo, decime la verdad que nosotros lo vamos a ordenar. Tiene que confiar, porque para eso lo busca, para que lo defienda. Doctor, le agradecemos muchísimo. Es un mejor defensor que para él, porque si no, ya estaría preso en estos momentos. Bueno, gracias, doctor Breutmann. A sus órdenes. Le mandamos un cariño grande. Bueno, es el cuento de nunca acabar, chicos. Esta es una historia que claramente continuará. Como sigue el programa, señores, cuatro y media de la tarde, casi cuatro y media de la tarde, hay otra placa roja de Último Momento. Aquí va. Último Momento. Primicia absoluta de el rumrum del espectáculo. Escandalosa separación. Shakira y Piqué pusieron punto final a su relación. Lamentamos confirmar que nos estamos separando, dijeron. Millonaria división de bienes y la lupa de la infidelidad. Es una historia que comenzó en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Juntos han tenido dos hijos para los que la cantante y el futbolista piden respeto y comprensión. Y tanto que le cambió porque Shakira se enamoró de Piqué en el Mundial de 2010. Y tras su la relación se asentó en Barcelona, donde han tenido dos hijos, Milan y Sasha. Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Pero doce años después. Ahí me voy otra vez ahí te dejo. Perro fiel. Porque la relación se ha roto y parece que el futbolista ha vuelto a su pisito de soltero. ¿Dónde estás, corazón? Algunos medios apuntan que con una joven de 20 años y podría no ser la única infidelidad. Lo que ha provocado que Shakira estuviera Y al final la relación se ha convertido en Las apariciones juntos empezaron a escasear hace meses y al final La cantante en un comunicado ha hecho pública la ruptura y ha pedido respeto y privacidad por el bien de sus hijos. Si tiramos de frases hechas Se acaba siendo una historia que comenzó en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Juntos han tenido dos hijos para los que la cantante y el futbolista piden respeto y comprensión. Y tanto que le cambió porque Shakira Se enamoró de Piqué en el Mundial de 2010 y tras su La relación se asentó en Barcelona donde han tenido dos hijos, Milan y Shasha Pero doce años después Porque la relación se ha roto y parece que el futbolista ha vuelto a su pisito de soltero. Algunos medios apuntan que con una joven de 20 años y podría no ser la única infidelidad Lo que ha provocado que Shakira estuviera Y al final la relación se ha convertido en Las apariciones juntos empezaron a escasear hace meses y al final La cantante en un comunicado ha hecho pública la ruptura Y ha pedido respeto y privacidad por el bien de sus hijos Y ahí los estamos viendo, ¿no? Una familia feliz durante muchos años Y sorprendentemente si bien se venía contando, rumoreando, runruneando ¿Por qué no? El término que estaban en una plena crisis Se dedicaron ellos a confirmarlo con el rumor Incluso utilizando la palabra lamentablemente Tenemos que comunicar que estamos en pleno proceso de separación Ahora, ¿cuentan todo? Claramente, no, muy bien el informe Muy bien editado desde España Con los temas musicales de Shakira Aparte cualquiera de los temas de Shakira Dan perfecto con esta historia Desde ciega, sordo, muda Ella también expuso el último video que hizo Con letra y todo Digamos que hay mucha comidilla en toda esta historia Mucha tela por cortar Y saber si existió o no La versión que también dejaron correr desde los medios de Europa Respecto de la infidelidad de uno o del otro Vamos a debatirlo, chicos A ver Mis informantes de la revista Quarry de Europa Sí, sí Me dicen que está saliendo con una joven de 20 años Que es una azafata de los eventos O sea, una promotora Eso es lo que se dice en toda Europa Que están todos conmovidos con esta separación Ahora, una familia que hasta hace poco Rubia esa Se veía literalmente feliz en todo evento Uno acompañaba al otro Había un apoyo de carrera, de pareja, de amor, de familia Ahora, lo que a mí me parece hasta gracioso Que ellas piden, por favor, por los chicos Que no se comenten, que no se hable Que traten con respeto Pero ella cuenta todo en las canciones Bueno Es la herramienta que tiene, ¿no? O sea, de paso cañazo, aprovecha, aprovecha ella No, dicen que en realidad Quien sostuvo la relación durante tanto tiempo fue Shakira Porque siempre fue ella como una especie de madre Hacia él que es como mucho más infantil De hecho, hoy por hoy se vincula Bueno, tampoco le daba la teta como para que digan Es la madre Bueno Por ahí en otro contexto sí Pero hay personalidades Hay personalidades que son como mucho más infantiles Y vos a él lo ves con una personalidad infantil Y a ella como más adulta Y para hacer lo que está haciendo Ese juego de, bueno, le meto los cuernitos Me voy, vuelvo, me voy, vuelvo Es bastante infantil Sí, según dicen en España Que él es muy infantil Para todo lo que sea sus relaciones Para su negocio Es importantísimo Un 10 O sea, para lo que le conviene Para lo que le conviene, sí Para los negocios es buenísimo O sea, que a esa familia no le va a faltar Ni un peso Pero ella es una estrella ¿Por qué despierta tanto interés esta separación? Si todos los días hablamos de separaciones De romances y demás Por la plata que hay en el medio Por la plata Porque son dos figuras súper importantes Una de la música y del ambiente artístico Y la otra del deporte Es una pareja linda Porque ambos son bellos Son carismáticos Juntos hicieron una familia Nadie imaginaba esta historia Así, ¿no? Por supuesto Nadie la imaginaba Para nada Pero además él cuando la conoce Dice cuando termine el mundial Te voy a invitar Y aparece Y ahí se enamoran Ella quedó flechada por él Quedó Indudablemente Ella estaba Estaba muy enamorada de él Es más, le dedicó dos temas Venía de otra relación Pero él es muy joven Él quiere un poquito De noche De gente Pero eso no tiene nada que ver Nadie Que sea joven Para nada Para nada Hay una relación en su interior Quizás por eso necesite De otra mujer No, yo creo que La gracia está en la trampa Y en salir con chicas jovencitas Y quiero esa Elijo esa Quiero esta otra Tu amor es una trampa Una trampa maldita Había una canción Sí, salir de trampa Se divierte El chico se está divirtiendo Porque es muy inmaduro Cree que tiene 16 años Pero ella es padre No, ella es padre Se cansó Ningún inmaduro Tiene dos hijos El chico es su personalidad Ella es la que sostuvo Se cansó 12 años De estar haciendo de marido y papá Tiene ganas de salir Salir a bailar La comezón del séptimo año Se pasó Bueno La comezón de los séptimos Bueno, la agarró tarde O se dio cuenta Shakira tarde Por ahí le llegó con delay Qué sé yo Claro O por ahí Estaba tardío No, a lo mejor Shakira Ella quiso sostener la familia Porque uno puede ponerle toda la fe A sostener la familia Por tus hijos Por lo que fuera Y pero hasta cuando uno aguanta Espera Hasta que te dejan Hasta que podés Vamos al comunicado Por favor Poneme en pantalla el comunicado Y después vamos a ver el video Con la letra que ella expone Ahí rotundamente Para que digan Miren cómo es la historia Acá tenés el comunicado Me voy acá a la pantalla Ahí dice El comunicado dice lo siguiente Lamentamos confirmar Que nos estamos separando Por el bienestar de nuestros niños Que son nuestra máxima prioridad Hasta ahí todo perfecto Pedimos respeto a la privacidad Gracias por su comprensión Ahora lo que yo digo es Una persona O dos personas Que son tan públicas Sí ¿Cómo hacen para pedir Respeto Y prioridad Ante la privacidad? Es como que Como dice la canción Se les acabó el argumento Claro O tal vez ella estuvo ciega Sordomuda O no Porque Y decía yo estoy aquí Esperándote No, no, no A mí me da la sensación De que ella fue el sostén De esa familia Y aguantó hasta donde pudo Para mí este comunicado Ninguno de los dos Siente nada Solamente pide por los chicos No por ellos Ni por ellos Bueno Que pidan por los chicos Me parece genial Porque la descendencia Mientras estuvo el amor Igual creo que lo que sucedió También es que Ella venía aguantando Infidelidades Hace mucho tiempo Pero lo que pasó Es que esta Última relación Este último romance Con esta azafata de eventos Se hizo público Entonces ahí Al hacerse público Es mucho más difícil Es hermosa la azafata de eventos Te aviso Rubia ¿Por qué tiene que ver? Pero perdón 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 Para 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 un segundo Me voy al panel Lo que yo digo es ¿Por qué rescatar La rubia es hermosa? Es más joven No, porque Pareciera Pareciera que es lo único Que importa Ayer también Con el panel No, porque era una bella mujer ¿Y qué corno tiene que ver? Porque yo me guio Por el comunicado Ellos nunca hablan de ello Como que ellos están superados Pero si están En el comunicado Lo primero que piden Es por los hijos Por los niños Pero ellos no Ellos no sienten nada Ahí en el comunicado Pero ¿Y qué tiene que ver Si la otra es más joven? No, yo no dije Que es más joven Que es hermosa Bueno, no Antes dijiste 20 años Bueno, entonces Estaba diciendo Que es más joven Es un adolescente Lamentablemente Los hombres Nunca suelen cambiar A sus mujeres Por una igual O más grande Siempre No te creas 10 años menos Por lo menos Ahora sí Está bien Lo debatíamos también En estos días Y si es al revés Si ella lo cambia Por un tipo más joven ¿Qué es? No, no, no Miren el ejemplo De la China Está con un tío Que tiene 22 años Roger King Divino a la China Y Benjamín Le llevaba 13 a la China Porque tiene 43, 44 La China tiene 30 Bueno, yo tengo un filtro Que se le escapa mucho Claro, en ese filtro pasa de todo No es tan común Es más común Que los hombres Se vayan con mujeres Más jóvenes Y la realidad Es que por los géneros No, no sé Pero ¿Por qué los hombres? Si tenemos ejemplos de mujeres Chicas, a ver ustedes Son menos o no Ahora, Shakira ¿Está con alguien? Con alguien Yo creo que no No, no, no Hasta ahora no se sabe nada Tuvo una mala experiencia Por el paso de Argentina También Sí, es verdad Es más El primer flechazo Que ella tiene Con el hijo Del fallecido Expresidente Fernando de la Rúa Sí La primera vez que se vieron Fue cuando ella vino A esta empresa Al canal de la música Año 96 No sé si alguien de acá Se acuerda Pero yo sí Estaba allí Llegó Shakira Con el pelo negro A los estudios de Río Bamba 2.80 A cantar El famoso Estoy aquí Que fue el primer hitazo De ella Que el video es en una hamaca O sea Pocos la conocían Pero pegó muchísimo Y vino aquí a Argentina Shakira Al canal de la música A presentarse En vivo A hacer una nota Creo que estaba Wally Sí Wally Y claro Y era una Shakira Que empezó a crecer Exponencialmente También salió la empleada A hablar Medio mal Ese romance Con el hijo del expresidente Terminó como el traste Sí, pero a ella le sirvió también A ella le sirvió Y a él también le sirvió Porque ahí nos enteramos Que el expresidente Tenía otro hijo Exacto Y ahí Bueno, ella Al estar de novia Con el hijo De un primer mandatario De un país Tan fuerte Como es Argentina Digo, en esta relación Colombia-Argentina Se han potenciado Mutuamente Ahora, ¿a quién De los dos le sirvió más? ¿A ella o a él? Indudablemente a él Ok, a él Shakira es una figura Desde hace muchos años Y en esta oportunidad En estos 12 años De relación ¿A quién le sirvió más? ¿A Piqué? Que picó alto O a Shakira Que se quedó Siva, sordomuda Indudablemente a Piqué ¿A Piqué? Sí A ella también Porque estaba con un crack Del fútbol Yo siento que es parejo Los dos mutuamente Sí, sí A los dos Fueron un rubro Porque no es que uno venía O sea, los dos son muy fuertes Los dos son muy millonarios Los dos son muy conocidos Tienen carreras muy fuertes Entonces creo que se potenciaron Definitivamente ambos Ahora Lo que yo creo es que Shakira Todavía está enamorada Pero bueno Ante un hombre que se te escapa Que se quiere ir con jovencitas Y que no quiere saber más nada Es que creo que son dos universos distintos Ella es una estrella Una estrella verdad de la música Sí Y él es un tipo muy conocido Y famoso en el ambiente del fútbol Por algún motivo Sí Tampoco las mujeres De los demás jugadores La quieren Porque dicen No es querida No es querida ¿Vos sentís que no es querida O te basás en los comentarios? No, no, ella Me baso en lo que comentan En la información que llega ¿Y qué pensás? Como mujer de Shakira Es que no Es que son mundos distintos Ella es una figura Está acostumbrada a moverse Como figura Pero él también lo es Por supuesto Sí, pero las mujeres De los jugadores no Entonces hacen reuniones No la invitan O sea que comparada Con otras mujeres De jugadores Sí Ella es mucho Para ese círculo No, no es que sea mucho No entiendo, chicos Es una estrella Ella se maneja A otro nivel Estoy sin entender Perdón, no hay una ley Donde dice que todos Se tienen que juntar Las esposas de los jugadores Cada una hace lo de ellas Vos imaginate Una persona Charly García Por decirte un nombre Sí No se va a juntar Con un par de De adolescentes O un poco más grandes En un bar Nunca se sabe Nanín Nunca se sabe Por eso creo que No tienen por qué ser amigas Como bien dijo Raúl No tienen el mismo ritmo El mismo lenguaje Trabaja Perdóname No es como las mujeres De los jugadores Por supuesto Esta mujer es diferente Porque trabaja todo el tiempo Hay una esposa De los jugadores No trabaja Ella hace recitales Ganan millones Ni millones O sea que no es igual Que las mujeres Pusiste palabra En lo que yo estoy diciendo La última vez Que ella vino a Argentina Fue al casamiento de Messi ¿Se acuerdan? En Rosario En el famoso hotel de Rosario Que vino el mundo Ni siquiera se peinó A saber que había un lugar En el mundo Que se llamaba Rosario Gracias al casamiento De Lionel Messi Enalteciendo a mi querida ciudad Donde está el monumento Naciendo la lavandera Bueno Es para debatir Es para mucho más Pero tenemos muchos Muchos temas Quiero que me preparen chicos Lo de Marley De anoche Y todo el combo De Luis Miguel Ari querido Porque Ayer en En PH En un momento Salta Un anecdotario De Alejandro Vive Sí Marley Marley Ustedes saben Porque se llama Marley Marley No Marley Bueno Pero porque Porque una vez Nicolás Repeto Lo presenta Para que Marley Entre por primera vez A televisión A contar un informe Y dice Como se llama Alejandro Vive Le dice Está con nosotros Alejandro Vive Y Marley también Marley vive Y ahí le quedó Marley A Marley De ahí sale El nombre de Marley Es buenísima la historia Pero más jugoso Es el combo de situaciones Que elabora Marley Cuando empieza a hablar Del Rey Sol Y no hablo del Rey Sol Marquesi Sino del Rey Sol Portorriqueño Original Nacionalizado Mexicano Hablo de Luis Miguel El anecdotario De Marley Con Luis Miguel Florencia Peña Karina Gelinek Y Alamar Se iba en coche Es imperdible Mirá Pero es muy gracioso ¿Querés contarlo vos? Sí, pero pasó varias veces Porque yo hacía muchas reuniones Con Luis Miguel Upa Pero porque se aburre Él y está dos semanas Y bueno Y me llama Y entonces me quedo yo Con él en el hotel Y me dice Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces No sé ¿A quién invito? Y bueno Buscaba gente para invitar Y para hacer algo Y un día Bueno, Florencia Estaba recién Se parada Súper deprimida Entonces le digo Bueno, vení Vení que te saco Y lo conoce a Luis Miguel Bueno, dale Entonces viene Es una actriz divina Y ella Lo primero que le decía Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Ay, pero qué hermosa ¿Qué haces tú? Bueno, yo tengo dos hijos Él ya empezó como Viste Uy, se aburrió Ya acá Empezó con los hijos Viste, con no sé qué Dijo, bueno Sí, espera un momento Ah, no le cabió ni medio No, mentira No volvió más Uy, qué aburrido Y se había terminado la cena Entonces Pero bueno, es como que No sé No le cayó bien O tenía otro plan en su cabeza De lo que iba a suceder Bueno, mi vida Dos hijos Empezás a contarle Tú a Juan de Jata Vos sabés La cuota del colegio No, no sabés Y entonces bueno Como que Yo fui Le digo, no Pero esto no No se puede hacer Bueno, bueno Volvé y vamos a comer Ah, vos le dijiste a Luis Miguel Claro Y vino Y finalmente Con Gelinek Me pasó peor todavía A ver Ahora mandaba Al frente a todos los No, pero Florencia Dijo que vino El seguridad Le dijo, bueno Ya está Se puede Mentira Sí, sí, le dijo Vieron seguridad Decir, ya está Ah, y ahí fuiste vos Y ahí después ¿El señor Luis Miguel se fue a dormir? No, vino y comió y todo Ah, volví bien ¿Y Gelinek qué pasó? Y Gelinek también Estábamos comiendo Pero no en el cuarto de él Sino abajo Dos pisos para abajo Y no sé Pero Gelinek empezó como medio Viste A jugar con él Viste Éramos varios A coquetear Claro, como que Viste Y en un momento Él como que tiró Bueno, si quieres Vamos a tomar algo arriba No, no Claro, acá se come Si ella quiere No si él quiere ¿Qué te pasa? No había caricias Pero hasta él Le cortó el rostro Se levantó Agarró su grabador Porque siempre tiró Un grabador con cassettes ¿Quién? ¿Para quién? ¿Quién? Sí, con música de los 80 No cassettes ¿Él o Echel? Luis Miguel ¡Ah, no! ¡Ah, no! El parlante ¿Viene con acá? ¿Qué doble cassetera? ¿Qué graba de la radio Temas? Ahí habla la locutora Me habló arriba del tema La obra Con la virome Cuando iba para atrás Con la virome Y Luis me hacía Traeme la virome Que se redó la cinta ¿Qué no me llamás cuando viene? Que me quiero Te voy a hablar Pero de Estelita Sí, no, no le va a interesar nada Pero voy a la mesa al lado A comer Venir Estelita vestido Te presento Vamos para arriba Estelita Él no va a querer ni comer Me mata que diga Vamos para arriba Y entonces ¿Pero a qué? Y entonces agarra Y se levanta y se va Y todos los que estábamos En la mesa ahí Dije Bueno, se terminó Todo Bueno, vámonos Bueno Entonces Nos levantamos Nos vamos Yo hago todo Viste la gráfica Cómo se camina Y entonces llegamos Al ascensor En el lobby Y cuando miro así Al final del pasillo Es el Hotel Faena Y veo Al final que está él Subiendo Y me ve a mí Y empieza a caminar Rápido Y viene hacia mí Y me agarra Del brazo Y me dice Vení conmigo Y me llevó con él Para arriba, claro Entonces se canceló Para todo Pero yo tenía que seguir Estando ahí Entonces me fui arriba Y iba con él Y ahora qué hacemos Le digo No sé Y bueno No sé Vamos a salvar A ver si hay gente Que quiere venir a jugar Y ahí jugamos A un limón A un limón Medio limón Dos limones Cinco limones Hay que estar cerca De él cuando viene Con Luis Miguel Porque algo Digamos Algo te cae Algo te cae Algo te cae Estás ahí alrededor Yo no hablo Del divorcio No meto tema Alimentos Le pongo onda Luis Miguel Va o va Y sí Qué tema le divierte A Luis Miguel O sea Qué charla Medio limón Hemos hablado Claro Hemos hablado de todo De la vida De su familia Es divertido ¿No Luis Miguel? Sí, sí Hemos tenido así Cenas a sola Igual debe ser difícil Conectarse O sea Tiene que Él abrirte una puerta Que ya evidentemente Te pasa con la gente Pero Porque es un tipo Un poco lo que vemos En la serie Es un tipo difícil Mi relación con él Fue rara Porque yo empecé Siguiendo el Ojo Obvio Yo estaba en 360 Y era notero también Y entonces tenía que Y como era Luis Miguel Era digo Madonna Michael Jackson Cuando llega Luis Miguel Vos te encargás De Luis Miguel Claro Entonces yo estaba ahí Y yo un obsesivo Me quedaba esperando Hasta que salieran Yo me quedaba Haciendo guardias Entonces me quedaba Y ahí se fue Al solarium Entonces decía A veces me cenaban Me llevaban una moto Y acá está Luis Miguel Está entrando al solarium Hola Luis Miguel Hola, hola, hola ¿Sí? ¿Qué tal? Y el escopado ¿Qué pasa eso? Que no mira los ojos Y todo eso Es tosanata ¿No? Tosanata Y entonces bueno Nada Esas veces Tanto verme A las 3 de la mañana Se había un restaurante 3 de la mañana Y acá estamos Él no podía creerlo Claro Estuviera en todo lado Donde salía Y entonces nada Así fue como me dijo Sombra Y ahí empecé la relación Luis Miguel Y nos terminamos siendo amigos Termina Y así se hizo amigo Marley De Luis Miguel Ahí lo estamos viendo Luis Miguel Con Alan Faena ¿No? Sí Esta es la última aparición Pública de Luis Miguel El otro día hablaba Con un amigo Y me decía Pero él sale todo el tiempo Él ahora está en Miami Sale todo el tiempo La verdad es que yo No veo que todo el tiempo Salgan fotos de Luis Miguel Sí quiero rescatar Que se lo ve muy bien Se lo ve muy bien A Luis Miguel Está más delgado Está más simpático Me dicen Siempre fue simpático Yo no lo noté Siempre simpático Evadiendo la prensa No se ha demostrado Demasiado simpático Y hoy puedo hablar Con total libertad Porque no tengo a quien Me esté taladrando En la cucaracha Entonces Bueno Pero más allá de eso Quiero decir que sí Que se lo ve más amable Más afable Más tranquilo Y hay otra foto más De Luis Miguel En la última semana Si la tenés decime Y si no vamos a recordar Cuando Luis Miguel Fue encontrado En un shopping En Val Harbour Concretamente Comprando perfumes Probándolos Por lo menos Probando Probando perfumes Decime cuando lo tengas Ahí está Dale Vamos a verlo Tiene informe esto No tiene audio Material De cuando Luis Miguel Fue encontrado Por la prensa Olfateando perfumes A ver cuál quería comprar A ver Luis Smith Estaba en un centro comercial De la ciudad de Miami De compras Pero contrario a los artistas De hoy día Que andan con un séquito De personas Y hasta con perros Para defenderlos Luis Smith Estaba solo Sí Como lo oyen Solo Solito Sol El Sol de México Llegó vestido Con una camisa blanca Y una bermuda Tal vez por el calor De Miami A buscar un perfume Eso sí Lo hizo en uno De los almacenes Más exclusivos De esa ciudad Según cuentan El Sol preguntó Cuáles eran las fragancias Más exclusivas Y empezó a oler Varias de ellas Primero Le pusieron en su mano Y esa Parece que no le gustó mucho Después de unos minutos El Sol Que luce un poco más delgado Empezó a oler Directamente De la botella Tomó una Luego otra Luego otra Y luego otra Tanto que en ese momento Luis Smith Quiso tomar un descanso De tanto ejercitar su olfato Y se fue a otro mostrador Donde la vendedora Fue a buscar más perfume Luis Miguel Y ahí estaba Luis Miguel Pero dura más el informe Pero ese fue a mostrar No pero dura más Déjamelo un poquito más Porque está bárbaro Porque empieza a contar La cantidad de perfumes Que estaba olfateando Déjalo correr Como lo oyen El Sol que luce un poco más delgado Es mi estaba solo Sí Como lo oyen Solo Solito Sol El Sol de México Llegó vestido con una camisa blanca Y una bermuda Tal vez por el calor de Miami A buscar un perfume Eso sí Lo hizo en uno de los almacenes Más exclusivos de esa ciudad Según cuentan El Sol preguntó Cuáles eran las fragancias Más exclusivas Y empezó a oler Varias de ellas Primero Le pusieron en su mano Y esa Parece que no le gustó mucho Después de unos minutos El Sol Que luce un poco más delgado Empezó a oler Directamente de la botella Tomó una Luego otra Luego otra Y luego otra Tanto que en ese momento Luis me quiso tomar Un descanso De tanto ejercitar su olfato Y se fue a otro mostrador Donde la vendedora Fue a buscar más perfume Luis me Luis me Estaba en un centro comercial De la ciudad de Miami De compras La chica Fue el bikini azul Fue pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Es ella Es mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar Que estás en el tiempo El marcador Fue lo más De la ciudad de Miami Y te pillás La chica No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambió el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo heladas Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos de... Qué groso Luis Miguel O sea, yo veo a Luis Miguel Y yo disfruto de esa época de Luis Miguel De la chica del bikini azul O el primer hitazo de él que fue... No culpes a la playa No, 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 no Digo cuando tenía la melenita Que tenía la melenita que lo pasamos acá el video En su momento Cariño mío, solo tú y yo Sí, sí El pájaro y la flor Ahora no me digas Directo al corazón Directo al corazón No me digas Sí Va a Bad Harbour Sí Sin barbijo Sin sombrero Así de cuerpito gentil Estaba muy parecido al... A muchas imágenes de Luis Miguel Sí Y como todo ser humano Puede cuidarse más Cuidarse menos Hay que ver también Todo lo que ha pasado Qué perfume No No Perdón, lío Usa Luis Miguel A ver Si Lucía dice que está buscando un perfume de mujer Es porque está con una mujer Pero ahí decía Pero a lo mejor es para lograr un acercamiento El informe decía que estaba solito Pero para qué Y tardó mucho Tardó mucho Porque entre perfume y perfume Olía café Para neutralizar el aroma Y poder saber A qué olía el perfume siguiente Ese muchacho tiene el pene nervioso En ese momento Y dale, ¿cómo la rompe este hombre con lo del pene nervioso? Porque está solo Ah, yo creo que lo es solo Bueno, estará solo a comprar un perfume Nervioso no es lo mismo que esto Para regalarle a alguna chica Escucha, va Comprás un par Media docena de perfumes Sí, media docena de perfumes Para mí comprarme seis chicles de azúcar No, escuchá Comprás media docena de perfumes Y los guardás Y cuando tenés una ocasión especial Está grabando la señora Lucía Miranda Para los A ver Para los que quieren saber el perfume ¿Qué nos dice Lucía Miranda En cuanto al perfume que usaba O que usa Luis Miguel? A ver, primero voy a ver si se puede escuchar Claro, a ver Mejor chequemos Son las de esas Mirá, eh Bueno, espera A ver si lo puedo poner Voy, eh Él estaba comprando un perfume para una mujer Él no va a contar que mujer Pero él siempre está con una mujer Sí Y él huele increíble Pero nunca cuenta cuál es su perfume Pero... Descato algo Y me coincide con esto De que estaba comprando Un perfume para una mujer Porque si él ¿Por qué? Usa un perfume en particular No hubiera estado No, pero al mismo tiempo Por eso Uno cada día Se va, deja la estela Porque usa dos o tres perfumes Mezcladitos Porque es muy perfumero Sí Ajá Toda la gente que le gusta No entiendo por qué tiene que perfumar a una mujer No le gusta el aroma de la piel No, a mí me gusta que me regalen perfumes A mí también Claro A mí también Yo no quiero que ya saben A mí me encanta que me regalen perfumes Chicas, pero que me perdonen las chicas Empiezan a salir con Luis Miguel ustedes Sí Y agarran y dicen No me gusta, te ponete este ¿Qué son? No, pero no tiene ¿Por qué no tiene que ser así autoritario? ¿Te puede decir tomate? ¿Posequio esto? Y una encantada Un perfume riquísimo Y además te lo da Luis Miguel ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Claro Realmente te va a regalar el mejor importado El mejor importado Te baño con eso No usan los nacionales nuestros No sé por qué Luis Pero hay muy buenos perfumes nacionales Yo uso nacionales Yo uso nacionales Bueno, me he quedado con algunos hábitos de los viajes De los perfumes de afuera ¿Cuánto sale, chicos, un perfume hoy? 100 dólares El más chiquito vale 120 dólares No hay que comprar Perdón, perdón No hay nunca que comprar perfumes de 30 mililitros ¿Por qué? Porque en la proporción no te conviene nunca Ah No, ni de 50 Hay que comprar el de 100 O algunos que vienen de 200 mililitros Yo tengo una persona en mi vida Que siempre me regala unos frascos ¿Quién es? Debe ser millonario, ¿no? No No necesariamente ¿Y sí? ¿Por qué? No, se puede comprar en 200 El perfume que a mí me gusta es carísimo Porque no es de góndola No van a encontrar ¿Qué quiere decir de góndola? Es exclusivo No lo encontrás en las góndolas del aeropuerto ¿Y qué es? ¿El de toilette o perfume? Perfume 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 Por eso tenemos acá la gente que tenemos acá No, perdón, yo uso nacional, señora Capetilla Ahora, si vos dijiste que uso nacional no hay perfume Sí Sí, hay Pero yo le digo así Sí, yo le digo así Sin desmerecer y vivan los perfumes nacionales Que manden Che, 5 y 5 de la tarde pasaron Si yo digo estamos a 5 minutos de las 5 de la tarde ¿Qué hora es? 5 menos 5 16 y 55 No, no, si yo digo estamos a todos Si estamos a 5 minutos de las 5 de la tarde Ah, pasado, antes o después 16 y 55 Antes o después Estamos a 5 minutos ¿Qué hora es? Faltan 5 5, claro Y si estamos a 5 Y si son las 5 y 5 ¿No estamos a 5 minutos también? Pero después Sí, pero no se dice Ah, así Claro Claro Están a 5 menos 5 Faltan 5 para las 5 ¿Cuántas veces dije 5? 5 5 Ahí está Ay, Dios mío Así estamos a esta hora de la tarde Me voy a la pantalla porque tengo ganas Mirá, en este estudio se vive, se siente arte, teatro, música Y hablando de teatro, vení Porque nos vamos a ir a través del móvil en vivo y en directo De Crónica Televisión y del RUNRUN A la mismísima casa del teatro Porque allí la tenemos a la señora Linda Pérez Y con este aplauso se acaba por medio ¡Bravo! ¡Ay, qué linda que es! ¡Hola, linda! ¡Qué linda que está! ¡Qué hermosa estás, linda! Muy bien, mi amor Pero vos estás cada día más joven Pasá la receta por WhatsApp, por favor No, no tengo, no tengo receta Es un secreto Es un secreto y muy bien guardado Chicos, estoy feliz que estén en la casa del teatro Y nosotros estamos muy felices Dejale arriba al RUNRUNARÍ Porque hacía tiempo que teníamos ganas de visitarte Y por los tiempos de uno o de otro No se podía Y me gustaría que nos hagas ese recorrido Vos sabés de tiempos Para que nos muestres un poquito todo Y lo que significa estar en ese lugar Y para quién es beneficioso estar en ese lugar Y mostrárselo al público, linda Muy bien Este es un recurso buenísimo que tiene la Casa del Teatro Es una boutique que está abierta todos los días De lunes a lunes Donde donan artistas y gente anónima Un montón de ropa Mira, están entrando justamente a la boutique Una boutique un poco más chica No, pero dobla para el otro lado Dobla para el otro lado Dirigimos bien vos, linda Dirigilo todo vos Que vos sos la que conoces ahí Yo los dirijo Bueno, chicos Acá se van a encontrar inmediatamente Con ropa de Mirta Legrán Vení, girá para la izquierda Anda mostrando y contando todo Acá, acá Acá, ahí está Mirá Mirá Esta ropa que dona mi chiquita Legrán Mirá que ropa maravillosa Todo bordado a mano, linda Imagínate, si todos los artistas Si todos los artistas Todos los compañeros Artistas, actores, bailarines, músicos Donaran un poquito todos los días Estaríamos muy contentos en la Casa del Teatro Porque es un recurso económico Que a fin de mes nos resulta muy cómodo Para nuestro presupuesto mensual La Casa del Teatro no le alcanza la plata De los subsidios No le alcanza la plata para nada Porque nosotros debemos de hace muchos años Plata para dar a la FIP La FIP me gustaría que nos condonara un poco Pero no nos va a condonar porque tenemos que pagarlo Y nosotros queremos pagar todos los impuestos Que necesita el Estado pagar De todas maneras O cobrar, ¿no es cierto? Pero de todas maneras yo apelo Y llamo a los compañeros míos artistas Un vestidito de Natalia Oreiro Un vestidito de Susana Jiménez Eso nos reportaría a nosotros un beneficio muy grande A ver, perdóname Linda ¿De quién te estaría faltando? Por ejemplo, ¿de Susana tenés algo? Porque por ejemplo, sé que de Nanín tenés Nanín Timolco que está en nuestro panel Hola Linda, ¿cómo estás? Me dijo que... Hola Nanín, ¿cómo estás? Me encanta escucharte ¿Cómo te va? Sí, yo llevé un par de abrigos de piel Porque justamente quería colaborar Y bueno, no se pueden usar en este momento en la calle Y fue muy lindo poder hacerlo Y además quería comprar Bueno, pero esas cosas... Sí, se pueden vender, imagínate Que hay muchos recursos para poder vender las cosas Aunque no se puede usar en la calle La gente, los fabricantes lo pueden usar para otras cosas Así que donen, donen chicos Que necesitamos mucho líquido Viste que los franceses dicen líquid, líquid Bueno, líquido necesitamos A ver Linda, ¿de quién te está faltando? Porque recién nombrabas a una Natalia Oreiro A Susana Jiménez Decime de quién te está faltando Y después hacemos un recorrido general De quién tenés cosas ahí Todas las chicas que trabajan en telenovelas O las conductoras de televisión Que tienen ropa de canje Una que la done a la casa del teatro Ya es suficiente para que nos estén ayudando Imagínate que hay tantos artistas Que están trabajando En cine, en televisión, en teatro Por ejemplo, todos los teatros pueden juntar En el hall del teatro Bolsas Y nosotros las pasamos a buscar Muy bien Muy bien Linda Raúl Martorell Hola Hola, ¿cómo estás? De Pimpinela tenés algo ¿Cómo estás? Que siempre visito ahí De Pimpinela tenía, de Lucía A ver Tenía, pero ya se vendió Bueno, bien Necesitaríamos que Lucía Siga donando Necesitamos que Lucía vuelva a donar Ahí está De Valeria Lins Exacto, exacto Mirá No, de Valeria no tengo nada No puede ser que Valeria Todavía no haya donado En el party rock show Ahí está Los zapatos Ahí está Mirá los zapatos Estos zapatos son de Mirá, estos zapatos son de Florencia de la B Muy bien, Florencia Muy bien Me agarró Mirá Mirá qué zapatito Pero por ejemplo, Linda Linda, juguemos a que soy un cliente Quiero pasar por allí Están en Santa Fe al 1200 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Santa Fe, entre Talcahuano y Libertad Abajo del Teatro Regina Abajo, sí, al lado Ah, ok, ok La entrada de la Casa del Teatro Está al costadito del Teatro Regina Porque el Teatro Regina Pertenece a la propiedad de la Casa del Teatro Bueno, entonces Hagamos un ejemplo para que la gente entienda Yo llego ahí Me encuentro con ustedes Quiero comprar ese zapato de Flor de la B ¿Quién le pone el precio? ¿Ya hay un precio estipulado? Esperá Claro, sí, acá está Olita Que es un gran baluarte Está muy bien atendido, Olita Por todo el personal de ahí De la Casa del Teatro Muy bien atendido Mirá, a ver Muy buenos precios tienen, eh Este, mirá, este zapato Ay, no veo bien Que te ayude Fer Que te ayude Fer Que te ayude Fer 3.000, 3.000 pesos 3.000 pesos El par, nada El par, claramente 3.000 pesos De Florencia a la vez Por eso, qué bien Florencia Hay sombreros Pero hay por ahí Mirá, había las carteras que hay Esa cartera de Quirera Es todo cuero, eh A ver, esta cartera A ver cuánto cuesta A ver ¿Y de quién era? Cuánto cuesta Esperá, esperá Mira Y no, si no tiene nombre Nosotros somos muy honestos Ah, ok Si no tiene nombre Es porque lo donó una persona Bueno Que no es conocida Bueno Decime 800 pesos Bien Y de Cuero Andate al vestido de Mirta Por favor Al vestido de Mirta Y decime que sale ese vestido Si está a la venta A ver, a ver Vení, vengan chicos Pero además hay corbatas Hay ropa para hombre Linda también Estamos todos colaborando Con la Casa del Teatro De Libertad Leblanc Sí, colaboremos todos, chicos De Libertad Leblanc Sí ¿Cuántos están esos De Libertad Leblanc? A ver, ¿cuántos salen estos? Esperá Esperá Yo los precios Muchos no los sé Ah 2500 pesos Bueno, muy bien 2500 pesos Nada Un chocolate cuesta 2300 Claro, sí Pero Además Un chocolate Bueno Este de chiquita Le grana A ver cuánto cuesta El vestido de Mirta Que donó Mirta A la Casa del Teatro ¿Dónde estás? Acá Acá A ver el precio 20.000 pesos 20.000 pesos Un vestido de Mirta Además está bordado a mano Todo eso de Mirta ¿De quién es ese vestido? Pero claro Perdón, Linda ¿Cuál? La hechura La hechura del vestido de Mirta ¿De quién es? ¿De qué diseñador? Ay, no ¿Sabés? No importa Algunos son de Cosano La mayoría Linda Yo creo que Cosano Cosano Y los Yara Si bien son todas Megafiguras Linda Todas son megafiguras Las que donan Más allá de que vos Estás necesitando Las chicas del momento Pampita, por ejemplo Necesitamos ¿Donó? Necesitamos Los No Por ejemplo Natalia Oreiro En la temporada anterior Sí Donó todo Lo discontinuo De la boutique Un montón ¿Tienen verdad De Natalia Oreiro? Vengan chicos Todas cosas nuevas Contá que hay cosas Para hombres también Linda Sí, claro que hay cosas Para hombres ¿Cómo? Pero a ver ¿Dónde está? Vení Vení Yo me llevé Todos los moños ¿De quién? De A ver Del abuelo De Mariana Fabián Ah, pensé que le ponía De Mariano More Me compré todos los moños Y las fajas Acá está contando Vamos a ver Venga Linda Acá está contando Mirá lo que es este tapado Sí, a ver A ver el tapado Mirá este sobre todo Mirá Sobre todo Todo para invierno 6.000 pesos 6.000 pesos Es un regalo 6.000 pesos Mirá lo que es este tapado Ay, voy a ir Mirá Sí, sí, sí Venga que les voy a mostrar Ropa de Roberto Piazza Ah, muy bien Roberto Un beso grande Para Roberto Tomás Un beso a Roberto Piazza Mirá lo que es esto Mirá los vestidos De Roberto Piazza Mirá, me vengo de este lado Ahora, un vestido de Roberto Que tan exclusivo Es cada diseño ¿Cuánto puede estar Uno de esos vestidos? Tírame el precio Del que quieras A ver, este vestido Está a 20.000 pesos Mirá 20.000 pesos Chicos A ver, quiero decir algo Linda No es nada No, no, pero pará Déjame dejar Dar este mensaje también Para mucha gente Es un montón de guita Para otra gente Por ahí es más accesible Porque hay gente que no come Entonces seamos directos Y honestos con lo que decimos Tenés un vestido de fiesta Pero visto y considerando Que es un vestido De un diseñador top Como es Roberto Piazza A nivel internacional Que también está en Europa Y que lo dona Para sostener A los actores nuestros Chicos Que viven en la casa del teatro Porque esa plata Va para la gente Que vive en la casa del teatro Ay, qué lindo Son re románticos Pero claro Que estamos Piazza originaria Por supuesto Mirá qué lindo es este Mirá Para una chiquita de 15 años Este vestido Para una novia Este vestido 11.000 pesos cuenta 11.000 Ahora Escúchame Linda ¿Por qué Pampita Todavía no donó? Es rarísimo Que Pampita Con la ropa que tiene De canje También no haya donado nada Seguro que va a ir No la cuestión Es una pregunta Bueno Llamémosla No, y no sé chicos Viste Es la conciencia de cada uno Es la responsabilidad Yo creo que los artistas En general No tienen conciencia De la magnitud Que tiene la casa del teatro Totalmente La casa del teatro Claro Es una residencia Para adultos mayores De personas que han Trabajado en la actividad teatral Siguen trabajando Algunos Algunos no No es un geriatro Es una residencia Y necesitamos Por supuesto Que mantener además Esta casa De 10 pisos ¿Cuánta gente hay ahí viviendo? Qué lindo Linda Cuánta gente Cuántos actores En este momento En este momento Tenemos Este Unas 30 personas Claro Ahora hay 3 personas Que están en lista de espera Claro Así que 30, 32, 33 Claro 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 Sí, ahora se están arreglando Con la ayuda Nosotros recibimos Del Ministerio de Cultura De la Nación Un subsidio Y se están arreglando Algunas partes De la casa Porque no te olvides Que al ser una casa Viejísima Es patrimonio histórico Pero son mejores Y más fuertes Que las de ahora Ojo Las construcciones De antes Son mucho mejor Que las de ahora Totalmente Linda Me encanta Que estemos allí Todavía nos quedan Muchas cosas En el programa Pero queríamos Hacer visible Esto Porque es sumamente Interesante Sobre todo Un canal tan fuerte Y popular Y un programa Que se dedica Al espectáculo Como es el RUNRUN Abrazar A todos esos artistas Que están allí Y en nombre de Quien te habla Lío, Fernando Todo el panel Y todo el canal Traslada este abrazo Simbólico Para toda esa gente Que nos ha hecho Reír, llorar, emocionar Que nos ha culturizado Durante tantos años Y es que hoy Gracias a este espacio Pueden tener Un techo Y comida Sí Es única en el mundo Vos sabés que esto Lo creó Regina Pachini Que estaba casada Con Marcelo Torcuato De Alvear Sí, mi amor Ella era cantante lírica Y él estaba muerto Con ella Y él Viste Hacía todo lo que Decía ella Pero Una cantante lírica Hermosísima Que cuando So Contorcuato Dejó su carrera Y esto es un legado Esto debemos cuidarlo Debemos alimentarlo Debemos embellecerlo Y en este momento La misión La estoy cumpliendo yo Chicos Yo quiero preguntar Por Estelita ¿Cómo está Estelita? Ahora en un ratito Nos vamos a ocupar de eso Pero ya que tocas el tema Te digo Estelita Ventura O Estelita Maris Muñoz Como quieran Que es nuestra panelista De los días domingos Estuvo Sí Internada Ahora fue dada De alta Gracias a Dios Pero Se tiene que cuidar Mucho Como ella tuvo vértigo En este momento No puede manejar Estelita Busquemos una foto Chicos Y de paso ya Hacemos el tema Estelita Si nos está mirando Gracias Linda Le mando un beso gigante Porque mucha gente Le mando un beso gigante Se preocupó por Estelita Todos nosotros Estuvimos toda la semana Hablando con Nahuel Y con Facundo Sus hijos Entiendo Que están ellos No, no entiendo Están ellos cuidándola Estelita Hablé el otro día Con Estelita Tiene que ir de a poco No puede usar mucho El teléfono celular Así que desde acá Le deseamos Prontísimas recuperaciones Un gran paso Que Estela ya pueda estar En su casa Mirándonos Allí la vemos A nuestra querida Estela Maris Muñoz Le mandamos un beso Y gracias por preguntar Linda Lo teníamos al tema Un amor Un amor Muchacha Muy lindo que te interese Saber de ella Por supuesto Todos los compañeros Cuando están enfermos Hay que estar con ellos Y entregar el corazón Para que se pongan bien Y déjame que te diga algo Linda Déjame que te diga algo Estelita Cae a este programa Como invitada Como también Nanim Por un reemplazo Como lo puede ser Betina Que viene muy seguido también Cuando la necesitamos Y están predispuestos Y creo que este programa Con toda humildad Lo digo Linda Y vos me vas a entender Le ha dado lugar A gente que Quizás no tiene lugar En otro programa Desde actores Panelistas Hoy tenés A uno de los coreógrafos Y anda mostrándome Guille Más importantes del país Que nunca había paneleado Y hoy después de casi 3 años Sabe cómo preguntar Es adorable Tenés a una mujer Tenés a una mujer En el mundo Conocida por su talento Y que estaba un poco alejada De la televisión Como es Nanim Timoico Y hoy tiene un lugar En un canal popular Paneleando Que en otro lugar No lo tiene Muy bien Y tenés a una mujer Que viene del teatro Que es actriz Que muchos años Trabajó con el pionero Del espectáculo Como fue Lucho Avilés Y hoy la tenés sentada En el rumrum Y así pasa con todo O sea a Fernando Y a mí Y a la producción Eso les Nos encanta Y al público Ni te cuento Porque reivindican A estas figuras De una manera impresionante Como lo hacés vos también Le quiero mandar saludo A través de Linda Hay un gran bailarín Que se llama Fernando Ortega Que acompañó a Lola Flores A Carmen Flores Y está en la casa del teatro Así que Le mandamos Fernando está acá viviendo Siempre la paso a saludar Es un bailador Un bailador Linda Escuchame Antes de cerrar Antes de cerrar Y ahora repetimos La dirección Si tenés un teléfono Y todo lo que quieras ¿De Susana tenés algo? ¿De Susana tenés algo? Ahora no Pero has tenido Bueno Susana Atención Susana La de Susana se vende inmediatamente Sí Por eso lo digo Que mande algo Con las chicas Que trabajan en su casa Que mande lo que no necesita A la casa del teatro Pampita No es reclamo Nosotros podemos ir a buscarlo Nosotros Bueno Nosotros tenemos un autito Que podemos contar con él Y entonces Esta persona puede ir a buscar Donde sea Puede ir a buscar Las bolsas Dos cosas te pregunto Linda Para cerrar ¿Cualquier persona También puede donar? ¿Cualquier persona puede donar? Todas las personas anónimas Todas las personas anónimas Todas las personas anónimas Pueden donar Chicos ¿Quieren entrar un poquito Un poquito Al Museo Carlos Gardel? Dos minutos Un minuto Dos minutos Nada más Dale A ver Estamos en vivo Con el móvil Desde la casa del teatro En la avenida Santa Fe 1235 Ahí está A ver el Museo Carlos Gardel ¡Qué belleza! Por favor Tenemos patrimonio De Carlos Gardel Inédito ¡Qué lindo! Nosotros somos los únicos Que tenemos Por ejemplo El del colegio San Estanislao La libreta de calificaciones Tenemos documentos Tenemos La libreta cívica Lo que antes era La libreta cívica De los muchachos Ahí está todo La mamá Las fotos Pero qué lindo eso Mirá Mirá Las botas Del quizamo Lío Está bueno Que lo muestre Porque el público No sabe Que está el museo Ahí adentro Pero qué bueno Es un orgullo Me encanta Linda ¿Qué más hay? Date vuelta Mirá Date vuelta Date vuelta Date vuelta Ahí está Mirá Esta puesta en escena Nos ayudó la UMSA Que es el museo De Es la Universidad De Museo Sociológico Y miren Qué lindo Que está Esta puesta Esta cigarrera Por ejemplo Es única Única Nosotros la tenemos Porque nos lo donó Un amigo De Carlos Gardel Así que miren Lo que es esto Es un acervo Cultural impresionante Que tiene la Casa del Teatro Yo te digo Linda Perdón mi ignorancia Perdón Me estoy enterando En este momento De esto Y creo que mucha gente Mirá Acá los chicos también Raúl lo sabía Yo sabía Pero no Pero es que nos estamos Enterando ahora De esto Y me parece Fabuloso Esto que estás Mostrando Dame un minuto más Tenemos la mortaja A ver dale Mirá Tenemos la mortaja De Carlos De Carlos Gardel La mortaja Verdadera La mortaja Que fue Enterrado No No se vende Esa no se vende Linda O sea Esa Perdón chicos A ver Esa es la mortaja De Carlos Gardel Es impresionante Lo que estás contando Linda Y te digo Que al público Le interesa mucho Qué bar Obviamente Todas las monedas Y las llaves Están quemadas Todo lo de Carlos Gardel No está a la venta No porque es un museo No Esto es un museo Esto es un museo O sea que si alguien Tiene algo de Carlos Gardel Que lo done O alguien Ligado Por ejemplo Carmen Seguramente Debe tener algo De su pariente Que fue músico Guitarrista De Gardel Mirá que hermosa foto Mirá que hermosa foto Mostrame un poquito más De Gardel Mirá como me engrampaste Cómo me enganchaste Con esto Me encantó Me encantó Me encantó Me alegro muchísimo Me alegro Lío Me alegro Vos sabés Linda Que el lío que te hice El lío Mostrame Mostrate vos Escúchame Linda Vos sabés lo popular Que es este canal Y sabés lo popular Que es este programa Y quiero decirte Que la gente Nos está acompañando Que estamos liderando Porque la gente También necesita esto Alegría Esa cuota Entre comillas De melancolía Que para mí Está buenísimo Que la gente sepa Que tiene un lugar En Buenos Aires Donde ir Donde poder colaborar Para la gente Que alguna vez Como dije antes Le sacó una sonrisa Los hizo emocionar Pusieron su laburo Para que Para que la gente Se divierta Y vos Que estás al frente De todo esto Llevando este mensaje Este aplauso Para vos Bravo Linda Bravo Linda Hermosa nota Linda Dame la dirección Dame la dirección Mi amor Y con esto te despido Dale La dirección es Avenida Santa Fe Uno, dos, cuatro, tres Entre Talcahuano Y Libertad Pegadito al Teatro Regina Vayan y colaboren Al lado del Teatro Regina Y atención Los famosos Los famosos nuevos Como dijo Linda Y ahí meto a todos Los nuevos Flor Viña Tini Esto es el El Aliexpósito Todos los que tengan algo Para colaborar Ayuden a la Casa del Teatro Después te mando la lista Dale Mandame la lista Que la semana que viene Lo hacemos Un beso Linda Redoblamos este aplauso Para despedirte Hermoso Que lindo chicos Que lindo Que lindo Está Linda Pérez Que linda que está Y ella está impecable Increíble Ella está impecable Estará sola Linda Pérez Me sacaste la palabra Ahora voy a ir en Marte Y le voy a preguntar Decí que me están apurando Porque si no Me quedaba en el tema Bueno Algo rico a esta hora de la tarde Un buen cereal Ford Y hoy toca el de manzana Mirá Espectacular Manzana y almendras Una excelente combinación De productos naturales Y pensar que el cereal Ford Lo trajo de afuera El querido Ricardo Ford Este producto Y todos Los conseguís En todos los kioscos del país O te metés en la web www.felford.com.ar Y te llega a la puerta De tu casa Fantástico Gracias cereal Ford Y ahora Atención pichichos Porque si Tenés a tu mascota A tu perro Y lo querés cuidar Y que esté fuerte Y sano Indudablemente Laboratorios Yambier Es lo que necesita Y este que es el consejo Mirá Laboratorio Yambier Laboratorio Yambier presenta Dos nuevos productos Para la salud osteoarticular De tu mascota Cartílago Forte CD Con antioxidantes De última generación Cúrcuma longa Y resveratrol Cartílago senior Con el agregado De vitamina E y chía Como fuente de omega 3 Para caninos De edad avanzada Laboratorio Yambier Innovando en salud Veterinaria Yigafan Este pequeño aparatito Es el controlador Inteligente De aire Que optimiza La ventilación De ambientes Cerrados Y vos ¿Qué esperás Para tener el tuyo? Yigafan Ahora Lo más importante Es ventilar Yigafan Te dice cuándo El dióxido de carbono Nos indica Que el aire Está viciado Yigafan Controla la ventilación Evitando así Las infecciones respiratorias Ideal para escuelas Comercios Oficinas Hoteles Tiene sensor N-DIR Pantalla color Alarma wifi Controla un extractor Y maneja conductos De entrada y salida Su software De monitoreo Gestionan más de 200 gigafan En un sitio Compralo en nuestra Tienda web En las redes O por whatsapp Fantástico Atención Estás falto De dinero En efectivo Y tenés una alhaja Hoy con las alhajas No se puede salir Porque hay mucha inseguridad Por eso Si necesitas dinero En efectivo Tenés que visitar A los que más saben Y a los que mejores pagan Y estoy hablando De Richie y Joyeros Que están en Avenida Alvear 1882 Oro Alajas Relojes De alta gama Todo al mejor Precio internacional Acordate Pasá por el gordito De la suerte Que está en Avenida Alvear 1882 Y ahí estás viendo La portada De Richie Joyeros Buenísimo Bueno Atención Falta muy poquitito El próximo jueves Que ha repercutido Que ha repercutido Muchísimo Esto es en el Hotel Escala El próximo 23 de junio Es una única función A partir de las 9 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde Presentado por La conducción De Andrea Chiarello Llega a la argentina Carina Castro Profumero Todo lo que tiene que ver Con la salud De los chicos Ese día Sacá tu entrada Quedan pocos cupos Y es única función El próximo 23 de junio Buenísimo Vamos con el querido Aníbal Pachano Que llega a los escenarios Porteños Con su gran espectáculo Así vuelvo Una obra sorprendente Con 13 artistas En escena De jueves a domingo En el teatro Regina Ahí pegadito Donde estábamos recién En la casa del teatro En la avenida Santa Fe 1235 Todas las entradas Se pueden comprar En la misma boletería Del teatro O a través de Platea Muchísimas gracias Che Quiero que venga Pachano A hacer un cuadro acá Aníbal No seas vago Y venite a hacer un cuadro Como el otro día Hiciste con Flor Peña En la puta Que estuvo Espectacular Porque si no Vienes con esa cara de culo Que no quiere hablar Entonces yo prefiero Que haga arte Que le sale más lindo A ver Quiero mandarle Un beso enorme A mis amigos De la provincia de San Juan Porque en estos días Y hasta hoy Inclusive Se celebra el día Del sommelier Yo diría La semana del sommelier Hasta hoy 5 de junio Te digo que tenés Un montón de opciones Visitas guiadas Degustación de vino Algo rico para comer Conocer la ruta Del vino Que yo nunca fui Quiero ir a San Juan San Juan San Juan es espectacular Un anticipo Lo obtenés Metiéndote en la página web www.sanjuan.turro.ar Y este espectacular video Para conocer más De esta bellísima provincia Que se suma al run run Así es San Juan Hay muchas formas De renovar energía Sentarse a mirar un paisaje Por un largo rato Hacer algo por primera vez Reír con amigos Vení a San Juan Y renóvate como quieras Muchas gracias Avanti Revís Sería Avanti Por el traslado De nuestra producción www.renicesavanti.com.ar Bueno Vamos a poner orden 5 y media de la tarde Linda la tarde 15 grados 2 de temperatura Lástima que está oscureciendo Pero acá le ponemos luz Porque el programa es luz Porque tenemos todavía Muchas cosas Y nos vamos a ir a la pausa ¿Sabían que hoy cierra Daniela? El programa Daniela Que viene a estrenar Caminito El video que hizo Que es espectacular Además de cantar Endúlzame que soy café Y vermel Y un cierre espectacular Con Daniela En el final de este domingo De crónica Gracias al público Miren lo que es estadios Hoy la vamos a tener en vivo A Daniela La cantante Hacemos un corte Estoy pensando Para todo ¿Quieren que haga un corte O quieren que siga? Un corte